Reaparece Ramoncito Báez Figueroa Y nosotros recordamos aquellos tiempos de Van Inter Todos los que tienen por encima de 38 años recordarán aquella gesta de ese banco que literalmente hablando compró medio país Y que si lo dejaban compraba país y medio Y cuyo epicentro de desgracia fue aquella fiesta de la plutocracia de República Dominicana En donde Ramoncito Báez Figueroa le dijo a sus colegas, a sus homólogos De aquellos planes que él tenía de ser presidente de República Dominicana Aquello era simplemente demasiado Recuerdo al Ramoncito Báez Figueroa que puso a valer en términos económicos A las principales figuras del mundo de la comunicación Si tú trabajabas en un periódico X y él te quería mudar Te pagaba la liquidación de ese medio, te mejoraba el salario Y te garantizaba todos los años un cambio de ropa Es decir, que como parte de ese contrato Tú tenías también un cambio de closet todos los años El único medio, y hay que decirlo, que él no pudo comprar en aquel festín Fue el gobierno de la mañana Que se encontraba en ascenso continuo Con Alvarito, Julio Martínez Pozo, Euric Cabral, Víctor Gómez Casanova Y otros comunicadores que conformaban ya ese equipo Le ofreció incluso comprar la emisora a Bienvenido Le dijo que no Le ofreció luego dinero a Martínez Pozo, Alvarito Obtuvo un no como respuesta Ellos sabían perfectamente que había un mago detrás de ese banco Que había algo y no era poca cosa En efecto, estalló el asunto Cuando menos gran parte de la población lo esperaba En ese momento era José Luis Malcún El gobernador del Banco Central Y Ramoncito aparece ahora, señores Pidiéndole al Ministerio Público y a la Procuraduría Entiéndase, a Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho Una investigación sobre ese proceso de liquidación de bienes del banco Maninter Y él cita, entre otros casos, el de Delta Comercial Que pertenecía a Maninter y que fue liquidada por 90 millones de dólares Según él, pero el grupo Naji, que fue quien compró en aquel entonces Pagó un adelanto de 10 millones de dólares Sin que hasta la fecha se sepa Si pagaron o no los restantes 80 millones Él también en esa demanda o en esa investigación Involucra a gente que está en el gobierno A gente de gobiernos pasados Y también al ex gobernador del Banco Central José Luis Malcún Ahora bien, para quienes estén especulando Esta demanda o este proceso Más bien, hay que decirlo así Esto no es un asunto que sea político En el sentido de que a Ramoncito De repente le estén enchinchando para que haga eso Llámese un Leonel, llámese un Danilo Medina Quien sea Si usted analiza el perfil de Ramoncito de Figueroa Que fue el individuo que no permitió Que se le hiciese proceso alguno de ajuste A su favor de su pena El Ramoncito que dijo No, yo me voy a fumar mis 10 años Los 10 años que me tocan aquí Yo me los voy a fumar El Ramoncito que sale llorando de prisión El Ramoncito que sale haciendo algunas concesiones En sus pocas declaraciones A la sociedad dominicana Es un hombre que esto que está haciendo ahora Lo está haciendo a título personal Es un asunto muy de él Ahora, que esto tenga repercusiones políticas Que puedan ser capitalizadas Ya sea por el gobierno O ya sea por la oposición O incluso hasta por un grupo empresarial Y eso es un efecto colateral De una acción que emprendió él Y a mí lo que me da es lo siguiente No me hace sentido Que él presente una solicitud de investigación Ramoncito tiene todos los medios económicos necesarios Para haber organizado De manera paralela Una investigación de todo eso En el sector privado No me hace sentido Que él exija una investigación Yo podría especular Planteando que Quizás él tiene en sus manos Una investigación Hecha por algún equipo de abogados Investigadores A los que él le pagó Y que durante todo este tiempo Porque ha pasado mucho tiempo Desde la quiebra de Vanintra A la fecha 20 años Desde el momento En el que él es apresado Al momento que es liberado Han pasado Alrededor de 10 años No son las cosas Ya Ramoncito tiene Casi 10 años En libertad Entonces Han pasado 20 años Desde que se dio un hecho Que con toda seguridad Ha estado Gravitando en la vida De ese señor Estas dos décadas Hablamos de un fraude De más de 50 mil millones de pesos Que todavía hoy día Es mucho dinero En aquel entonces La tasa de aquel momento Eran unos Dos mil millones De dólares Entonces Estamos hablando de Un dinero Interesante Atractivo Importante No sé Si Ramoncito Tiene su investigación Personal ya hecha Porque insisto No me hace sentido Que él presente Una solicitud De investigación Al ministerio público En todo caso Este tema No va a culminar ahí Este tema Se va a ampliar Hay mucha gente Que le debe favores A Ramoncito Habría que ver Si Ramoncito Al igual que Danilo Y al igual que Roque Espallat Salió a cobrar Farmacia Medicar Farmacia Medicar GBC Está abierta De lunes a domingo Sigue en pie Con su descuento De un 20% Y también Tiene su app Que pueden descargar Los amantes De Android Y la gente También de Apple Farmacia Medicar GBC La de nosotros Los dominicanos Muchos O algunos Colegas Ya han comenzado A quejarse De la población Que sale Detrás de Tecachi Que es La misma población Que Se aglutinaba Con el mantra Pri Tecachi Se dice que A esa gente Se le pagó dinero Yo no lo dudo Pero Tampoco Dude usted Oiga bien Tampoco Dude usted Que haya en ese grupo Personas que simplemente Fueron porque Porque sí Porque querían ir Pero bueno Señores Tecachi Con esta acción Le está Dando A Jenny Berenice Como se dice Una cucharadita De su propio Parabe Tenemos que recordar Esas filtraciones De expedientes A la opinión Pública Que hacía El Ministerio Público A sabiendas De que En YouTube En demanda De contenidos Que generen Tráfico Eso se iba A ventilar Sin el más Mínimo Filtro Jurídico Para explotar Y capitalizar El morbo Pero también Los comunicadores Convencionales Que no se querían Quedar atrás Tenían que comentar Sobre Este tema Se filtraban Desde el Ministerio Público Esos expedientes Para crear Rápidamente Una ola De indignación En la Sociedad Que sirviese A su vez De presión A los jueces Para obtener Medidas De prisión Preventiva A la brigandina Porque Esos jueces Se sentían Presionados Esos jueces Llegaron a pensar En muchos casos Que La decisión Que ellos Tomasen En el momento Equivaldría A que se vendieron Si esas personas Eran Mandadas Para su casa A seguir Los procesos Desde Desde su O sea En su plena libertad Entonces Ella Y Wilson Camacho Hicieron Galas De eso Eso no es un secreto Porque ¿Cómo se filtra Un expediente Del ministerio Público? ¿Pero cómo se filtran Diez? ¿Cómo se filtran Todos? Lo que se buscaba Ahí era Indignar A la opinión Pública Para que eso A su vez Sirviese como Un método De acorralar A los jueces Cuando Tecachi O yo no sé Si fue Félix Porte No sé Pero cuando Tecachi Pone a la gente A gritar Free Tecachi Frente Al palacio De justicia En la vega Cuando Se muestran Videos de gente Normal Común y corriente Hablando de que El ministerio Público Y los jueces Lo que quieren es Extorsionar A Tecachi Todas esas cosas Funcionan como una especie De presión mediática Para los jueces Que están llevando Este caso O sea que Tecachi Le pagó Literalmente hablando Con la misma Moneda A Jenny Berenice El mismo Recurso Que usó El ministerio Público En todos los casos Que usted y yo Conocemos Es el mismo Recurso Que utilizó Tecachi En su caso Que es básicamente Predisponer A la gente O a una parte De la población Y luego Utilizar Esa percepción En contra De los jueces Que son quienes Toman la decisión Final De si fulano Se queda En prisión preventiva O si fulano Se va para su casa O si fulano Se le va a implementar Una medida De coerción Digamos Más Más Complaciente Si se quiere Eso fue Lo que hizo Tecachi Le dio Una cucharadita De su propio jarabe A Jenny Berenice Tratando De manipular A la población Para con esto A su vez Condicionar A los jueces De un Tecachi Que ahora Tiene que quedarse No solo En República Dominicana Sino que tiene que estar Viajando O trasladándose Solo en el Distrito Nacional De un Tecachi Que por cierto Tiene un nuevo pleito Con el Ministerio Público Que es básicamente Que se le permita Salir De República Dominicana Porque Él tiene Compromisos Artísticos Que cumplir Esto es Impolíticamente Correcto Gracias por llegar A la parte final De este capítulo Les voy a dejar Debajo En la descripción De este comentario Todo el catálogo De servicios De nuestra empresa Resorte Media Gracias a ustedes Por llegar Hasta la parte final De este comentario Nos vemos En pie Para el próximo Yo me llamo Julio Altagracia Priscilio Yo nací En alto mayor Del Rey Pero me quedé Aquí en San Pedro Yo me dedico A la venta de ropa Bueno yo Antes de la clase En el colegio Ayer la uso Yo lo que me levanto Es haciendo oficio Pongo hacia el patio Me pongo a fregar A limpiar A hacer mi limpieza Y después para la calle A ver mi venta Después que limpio Yo tengo cinco hermanos Yo me ha ganado premio Con la cara 4 del otro don Me fueron los 50 mil Después ahora El millón que me saqué Yo voy a seguir negociando Voy a comprar una paca Yo voy a ampliar más mi negocio Y así jugando con el otro don Bueno yo le digo a esas personas Que sigan jugando Que si esto es verdadero Que según yo gané Otros pueden ganar Feliz Contenta Muy contenta Gracias a Dios Yo me gané un millón de pesos Con el otro don Con el millón de los sábados Tu primer carro Es posible Con Central Electronic RD Los pioneros En República Dominicana En vehículos eléctricos Desastre De El consumo En combustible fósil Y lleva Oigan esto Que voy a decir Un consumo promedio De 10 o 15 mil pesos Te puede quedar En un mes Entre 500 y mil pesos Si tu vehículo Es eléctrico Pero también Central Electronic RD Tiene Tiene una flotilla Basta Extensa De vehículos Para fines corporativos Y empresariales Central Electronic RD Tu primer vehículo Eléctrico Totalmente Para que La factura Del combustible No sea una carga Y para las empresas Tenemos camiones Tenemos vehículos Tipo deliveries Camionetas En fin Para que también El costo En combustible En grado amplio No sea una carga Centro Electronic Central Electronic RD Teléfonos En pantalla Para más Información Si vas De parte de Impolíticamente Correcto Tienes un descuento De 500 dólares En cada compra El test Tienes un descuento En cadaент El Tienes un descuento Gracias.